La victoria de la edición de la edición En la primera vez, congratulations Two victories at the moment in this edition a vuelta al Palabra Irmásco Sí, es muy disfrutante, tenemos dos victorias y es un gran momento y espero que podamos hacer otro win para el equipo hoy Itzuli, a una edición histórica que lehengo la edición pero esto es una experiencia Bueno, pero no hay nadie de Ibarra, El Barra del Txeko es un día en el año, ya no se hacía nada por la historia de Txeko que se hacía. No se acababa de hablar de Txeko. Esta es una historia de Txeko, es una historia de Txeko. pero hemos ganado con el equipo de Hacienda en la producción de Hacienda pero haremos un gato a la historia que nosotros haríamos y tendremos que hacer esa carrera, como la gente va a tener la que ver la vida y hermoso a nosotros, y luego jugarse con la música. Y, este el pulón es como el fin de esta la ayuda de Hacienda y ahorro correa en Hacienda, en la casca.